¿Cuáles son las sensaciones de esta derrota en el debut del equipo de la temporada? La verdad que sensaciones amargas, porque necesitábamos tener un buen partido con nuestra gente y bueno, lamentablemente el segundo tiempo no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos y terminamos perdiendo un partido justo. Profesor, los dos goles al inicio de cada tiempo fue consecuencia del tema anímico más bien? Yo creo que del primer gol nos pudimos recuperar, empatar el partido sobre el final y después en el segundo gol el equipo buscó tratar de empatar, no se pudo y ya con el tercer gol ya era más complicado, se habían replegado más pero creo que el equipo tuvo situaciones para poder marcar y no pudimos. ¿Qué inquieto por lo defensivo hoy día, Darío? Sí, estuvimos lejos de la marca, lo que habíamos hecho en partidos de pretemporada de buscar estar más cerca, de ser un equipo más agresivo, hoy creo que el equipo no estuvo en la altura y por eso nos llevamos el resultado negativo. Se dio una línea de tres en el comienzo, o de cinco, ahí con Molina, con Saldía y el equipo venía mostrando una línea de cuatro atrás, ¿a qué salió ese cambio? No, porque ya lo habíamos trabajado, hacía quince días atrás, veníamos trabajando con la línea de tres o de cinco venía funcionando, bueno, al tener la lesión Nico cambiamos, pasamos a jugar con la línea de cuatro pero creo que el equipo estaba bien, más allá del primer gol que no hacen tempranero, estaba bien y después obviamente que pasó lo que pasó, pero creo que tenemos ya la revancha nuevamente el domingo y hay que pensar ya en lo que viene. Independiente de la derrota, ¿qué rescata del equipo hoy día? Creo que los primeros 45 minutos donde el equipo buscó, donde generó, donde tuvo ocasiones de gol donde por el momento fuimos dominador del juego y ahora tenemos que trabajar para poder tener esa ocasión y tratar de concretarla y no sufrir tanto. Usted dice recién, Darío, que el equipo por ahí hoy no estuvo a la altura, ¿a qué lo atribuye? ¿Fue netamente una mala actuación, una mala jornada de ustedes? ¿Se lo atribuye también a lo que hizo el rival? No, yo creo que fue parte nuestra, no busquemos otra cosa. Hicimos un mal partido y bueno, está el resultado puesto. Se viene el deporte de Antofagasta, ¿duro rival? Sí, todos son duros, en el ascenso son todos los rivales duros. Hay que trabajar todos estos días, bueno, ir a Antofagasta a buscar los tres puntos, si no se puede tratar de traernos uno y poder sumar los primeros puntos. Darío, el gol de usted lo vio, porque muchos pensaron que era tiro esquina, quedó como un poco para la anécdota. Parecía que la pelota se iba y cuando nos dimos cuenta había entrado al arco, la verdad que bastante rara la situación. ¿Nicolás Carrillo es muscular? Sí, sí, tiene ese muscular, seguramente mañana o el martes le van a estar haciendo estudios. Gracias. No, gracias. Feliz semana conferencia. Muchas gracias.